Me invitaron a una fiesta El guillito que abarró las de esas que andan hoy de moda De Alejandra, de la Trevi, de Caipanes y otra bola De pronto escuché una rola, un poco medio agresiva Creo que era Café Tacuba, y la rola así decía Ingrata, no me digas que me quiere Todo el mundo la bailaba y brincaban como ranas Y de veras que el ambiente de saltar no tenía ganas De pronto sin más ni menos, se me acerca una chavala Y me dijo Nortenito, quiero saber cómo bailar Me acogí de la cintura y ya me echó mano al hombro Y en cuestiones de segundos bailábamos como dron Por los roqueros me miraban y se les caía la baba No es que quiera presumirles, pero todos me envidiaban Le dije a la roquerita esta rola y me retiro Que me agarra de la mano y me dice voy contigo Préstame pues tu sombrero para darle vuelo a la gacha Y que se vayan al diablo los roqueros y sus fachas Ya con esta me despido porque no quiero aburrirlos Cuídense mis roqueritos y oigan bien lo que les digo Si no encuentran a su vieja no hay problema mis amigos Ahora usan un sombrero y botas de cocodrilo Ahora usan un sombrero y las tengo aquí conmigo Ahora usan un sombrero y botas de cocodrilo Ahora usan un sombrero y botas de cocodrilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video